Yo creo que este tiene la polla azul además de la sangre O sea, vamos a ver si lo he entendido bien Tu padre nos acaba de echar de las duchas Para que el puto principito se duche solo Eh, es que hagas a Benjamín Y yo estoy aquí medio en pelotas como vosotros